Hola que tal mis panas, llegue 3 minutos ya de partido, esperemos que esta vez veamos los goles, nada de celular, no me comas el cable pinche gato Y pues 0-0, llegue temprano, no he pasado nada, llegue yo, ahora si pueden hacer goles, suscríbete, sigamos ¿Nominado? ¿Cómo que nominado? El gol de aquí tu día todavía no te nominaba el Pustal, ¿no? Para mi debería estar, pero pues tranquilidad Están tapando burrada y le dieron la oportunidad a otro portero, no tengo ni idea, no lo conozco al señor Le dieron la oportunidad a otro portero, así que debe trabajar a Célico, ¿eh? Peor primo, ¿eh? Uy, primo, ¿qué pasó? Falca No hagan matacatillo No hagan gol, espere, no hagan gol ¡Ojo! ¡Ojo, corté! ¡Le tiraste, corté, falta! Pero corté No podía hacer algo más, corté ¡Golazo! 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 ¡Por fin! ¡Golazo! ¡Golazo, Kenaid! ¡Golazo! ¡Celébralos! Yo ligué tantos protocolos porque había 80 para pegarle y llegó el loco. Digo, no, esta es mía. Primera vez que veo un gol de tiro libre del loco Cortés. Tantos intentos, tantos partidos. Y por fin veo un golazo del loco Cortés por debajo a los Roni. ¡A los Roni! ¡Grande loco! Golazo, ¿eh? 1-0. El estadio está como medio vacío, ¿eh? La gente tiene que ir a apoyar, muchachos, al equipo. ¿Qué pasa? ¡Anda! ¡Vamos, Castillo! ¡Ay, a Doni! ¡Venga, a Doni! ¡Centro, primo! ¡Buena! ¡Ay! ¡No pasa nada, primo! ¡No pasa nada! ¡La intención es lo que cuenta Doni! ¡A dónde lo intenta! ¡Végale, primo! ¡No importa, Doni! ¡Buena! ¡Buena, Doni! ¡Reventate la cara al compañero, pero buen intento! ¡Corra, Doni! ¡Corra, Doni! ¡Corre, corre! ¡Es ahí! ¡Buena, Byron! ¡Buena, buena! ¡Ahora con Calderón! ¡La tiene el jugador! ¡Este es Steven Quiñones! ¡Cuidado con Quiñones! ¡No, no, 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 no! ¡El Verticale dice que no! ¡Ahí el jugador está durmiendo! ¡Ponga el palo! ¡Se atreve otra vez Orense! ¡Cuidado! ¡Está buscando! ¡Se salva Barcelona! ¡Me despertó en la radar! ¡Ahí la verdad no la vi porque me estaba durmiendo! ¡El partido estaba ganando a poco! ¿Qué fue lo que pasó mientras yo estaba en el quinto sueño? ¡Uy! ¡Un remate muy flojo! ¡Un remate muy flojo! ¡Y ahí llegó hasta el palo! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡El pase para Caunfati está dentro del área! ¡Está el empate! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Barcelona la está pecheando atrás, muchachos! ¡Peche va atrás, eh! ¡Son minutos del equipo de Lorence! ¡A Doni, a Doni, a Doni! ¡Dásele a Doni! ¡Corre, a Doni! ¡Corre, a Doni! ¡Centro, primo! ¡Dale, Cortés! ¡Golazo! ¡En el palo! ¡Con el palo se salió Lorence, muchachos! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Cuidado con Bayron! ¡Qué le pasó a Bayron! ¡Qué le pasó a Bayron! ¡No, no, no! ¡Fuerte esto! ¡Qué le pasó, primo! ¡No lo deberían tocar! ¡Y la gente! ¡Sáquense de ahí, muchachos! ¡Sáquense de ahí! ¡Están rodeándolo ahí a Bayron! ¿Qué le pasó? ¡No, terrible! ¡Muchachos! 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 ¡Ayúdenos a los dos! ¡Muchachos! 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 ¡Oh! ¡Muchachos! cambio a cambio a ir un cambio a la intención estamos viendo está moviendo pero quédate quieto bayron está parando ahí se paró gracias a dios asentado 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 bayron relajate bayron bayron no bayron no puede jugar primo tranquilo primo tiene que salir por precaución primo golpe de cabeza no bayron bayron primo bayron bayron tranquilo primo bayron 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 tan mareado primo y sélico sélico qué pasa sélico sélico el cambio sélico sélico vos sos el que mandas ahí cambio sélico es la salud del futbolista y no entiendo por qué sélico no ha hecho el cambio estoy esperando que le digan si quiero jugar y después se desmaya qué pasa por favor para eso son las evaluaciones vamos bayron primo no pasa nada fuerza primo no pasa nada soltala loco penilla por favor penilla otra otra te pido una nomás una penilla una una soltala carcelé pero no ocurriendo como un lazo corte me dejó callado muchachos yo dije pero cómo lo pones a correr corte que corre lo mismo que yo sentado se lo comió lo que corrió el loco muchachos después de la pecheada del portero lo que corrió el loco la verdad me sorprendió el loco y bajaba un kilo más de peso veste vuelve maradona lo que corrió lo que aguantó lo que metió cuerpo el loco corte dios mío a dama corte no era matar a oreja sino que a dama corte como se lo comió al defensa puro cuerpo la definición mamita aguanta se tiene confianza y ante la salida de silva termina definiendo para darle la tranquilidad a barcelona perdiendo pedro pablo la tiene penilla la baja penilla lo ve que pasa esta pedro pablo penilla comete falta que no dice guillermo guerrero se termina el partido muchacho partidazo del gaby el loco el desgraciado el recasado una lástima por lo de bayron castillo mis panas y pues silencio narrador que estoy hablando yo hombre narrador de estar plástico hace bulla dios mío silencio señor ahora sí me gustó barcelona tiene momentos de pecheo tiene momentos de que si un equipo serio lo coge lo va a golear tiene que mejorar en ese aspecto las pecheadas atrás y obviamente el modo de estrada que toca desactivarlo en algunos jugadores que más te puedo decir excelente el loco y pues esperemos que barcelona siga en esta senda de victoria mucha fuerza el primo bayron primo recupérate y pues nos vemos en la sudamericana en mi obsesión bye